El portal Informativo Zona Franca, este portal donde usted está viendo este noticiero en línea, revista de la UNA, y donde se informa constantemente de los acontecimientos de Guanajuato, estuvo siendo objeto y lo sigue siendo de una serie de acciones que hemos identificado como ataques, ataques cibernéticos, intentos de que el portal resulte afectado en su funcionamiento. Y lo han logrado, lo lograron a lo largo del fin de semana, provocando que la página estuviera caída por momentos, que fuera intermitente, que no se renovara conforme estábamos subiendo la información que constantemente agregamos, conforme están pasando las cosas en tiempo real. Bueno, fue una semana y lo que primero pensamos que eran búsquedas, bueno, pues quizás con alguna intención, pero no de mala fe, finalmente concluimos que no, que es algo, es una acción maliciosa, utilizando un software, un software de búsqueda y rastreo, que está constantemente poniendo en funcionamiento los motores internos de la página para buscar palabras como los nombres de los municipios de Guanajuato, el portal publica mucha información de Guanajuato, entonces funcionando al mismo tiempo, los motores de búsqueda, el motor de Google que tenemos agregado a nuestra página, logran alentar el funcionamiento y que no responda cuando un lector común y corriente trata de acceder a nuestra información. Hasta el día de hoy se mantiene este asedio, que bueno, no parece particularmente peligroso, hemos tenido peores ataques, pero sí parece ser una intención de entorpecer pues el funcionamiento de una página que se dedica a informar de temas en Guanajuato, de temas además polémicos en ocasiones, críticos muchas veces, y críticos pues de la actuación de los funcionarios públicos de Guanajuato. Esto se conjugó además con el proceso de rediseño, que también usted probablemente ya se percató, que hemos estado realizando en el portal a fin de modernizar un poco la experiencia de visitar Zona Franca y además también de hacerlo responsivo, es decir, que pueda verse en forma cómoda en los móviles y en las tabletas. El administrador virtual no ha tenido modificaciones mayores, pero el nuevo esquema que requiere de más recursos se vio afectado también cuando se dieron estas búsquedas a partir de varias computadoras. Investigamos un poco, rastreamos, y este usuario desconocido que solicita copiosamente información y que satura las bases de datos, utiliza una IP que estaría situada fuera del país, en regiones como China o la India, que es muy normal que los quienes se dedican a hackear o contraten este tipo de servicios utilicen ese tipo de IPs para no evidenciarse. Las búsquedas aparecen, son ficticias, pero logran el objetivo de alentar la respuesta del servidor. Esto, bueno, pues decidimos hacerlo público, denunciarlo públicamente, pero también tomaremos las medidas para que esto sea investigado por las autoridades correspondientes. Es un ataque más a la libertad de expresión. Vamos a hablar con Sergio Araiza, integrante, él es experto en temas de seguridad informática y es integrante de la organización SocialTIC, expertos en este tipo de temas. Entre otras cosas, bueno, pues fueron quienes estuvieron participando en la investigación del software Pegasus, con el cual varios activistas y periodistas del país estuvieron siendo espiados. Y esto se denunció el año pasado. Sergio, muchas gracias por atender esta solicitud de entrevista. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para ti y para todo tu público. Bueno, pues estamos enfrentando esto que está pasando. ¿Cómo sientes las cosas en el país en términos de la tensión electoral, la tensión que se da entre los diferentes actores políticos y el papel que estamos jugando algunos medios de comunicación, de estar siendo críticos de la realidad política? ¿Estamos susceptibles de subir este tipo de ataques, Sergio? Sí, y fíjate que es una situación bien particular en el contexto mexicano y que venimos documentando en la organización junto con otros colegas desde el año pasado, ya lo mencionabas tú con el caso de gobierno espía. Vemos que las condiciones particulares en el ámbito digital respecto a ataques a la libertad de prensa, a la información y el derecho a recibir información en sí mismo, cada día se están volviendo más complicadas a través de ataques digitales para efectos muy prácticos del auditorio. Tú ya hacías una puntualización del caso que les ha sucedido en estas últimas horas, pero un ataque digital puede entenderse como cualquier clase de afectación a la lectura, ya sea servidores, conexión de internet, o cualquier clase de modificación, alteración o remoción de contenidos de un portal web, en este caso como el suyo, en donde se impida comunicar o se impida acceder a la información y por lo tanto conocer a profundidad detalles sobre un tema en particular. Reitero, el año pasado ya vimos este tipo de ataques derivados del caso de gobierno espía en el que se estaba espiando el teléfono celular de varios activistas y periodistas, pero para este año, que es un año trascendental para la sociedad mexicana en el contexto electoral, seguramente vamos a estar observando otro tipo de ataques mucho más delicados justamente a medios digitales, pero también vamos a ver una serie de otras prácticas que también se han documentado en el pasado, no solo en México, sino en toda Latinoamérica. El internet va a ser un campo de batalla para los grupos en pugna, los grupos de interés, incluso no me refiero a los partidos políticos, sino que probablemente están atrás de ellos disputando otro tipo de cosas, Sergio. Así es, de hecho es la cancha en disputa. Hoy en día internet debe entenderse como la plaza pública, como la plaza en la que todas y todos podemos interactuar, y así como podemos producir contenidos, hábles de videos de YouTube, subir imágenes y compartir con nuestros familiares, también consumimos información, porque es un punto de referente hoy en día para informarnos, ya sea a través de medios digitales o simplemente por la conversación que sucede en línea entre nuestros allegados, entre nuestros familiares y amigos, eso también es un mecanismo para informar o desinformar, que son el tipo de prácticas que se esperan para este año, en donde cada día empiece, conforme vaya acercándose la temporada electoral, empiece a crecer mucho el tema de propagación de noticias de todo tipo, desde las informativas hasta también aquellas que buscan desacreditar... Las falsas. Desinformar sobre, exacto, el llamado fenómeno del fake news o las noticias falsas, en donde lo que buscan son, perdónenme la expresión, pero petardear un poco la conversación, detonar conversaciones alternas, paralelas, que muchas veces desinforman, y eventualmente al usuario final generarle cierta empatía a determinada causa o rechazo a otra en particular, ¿no? Entonces, tú bien lo apuntas, internet, los medios digitales y particularmente las redes sociales van a ser el terreno en disputa y sin duda vamos a ver mucho de esto en el presente y en el futuro. En contrapartida, ¿tenemos avances de parte de la autoridad para controlar los delitos cibernéticos o definitivamente el gobierno no está invirtiendo en esto? ¿No le interesa hacerlo? Hoy en día los delitos cibernéticos en México se catalogan particularmente con aquellos que estén enfocados a robar información privilegiada, a los secretos empresariales o la obstrucción de la prestación de un servicio, por ejemplo, un banco. Desafortunadamente, y ese es un caso que no solamente ataña a México, sino al mundo, el regular las acciones dentro de internet conlleva el bloqueo o la censura en derechos fundamentales, como el de la libertad de expresión. Nosotros en Social TIC tenemos una postura muy particular respecto a eso, estamos totalmente en contra de la remoción de cualquier contenido, pero sí nos interesa muchísimo el tratar de entender cómo sucede la masificación de contenidos y sobre todo la socialización en el caso del fake news. Reitero, es una conversación que tiene muchas aristas y que cada una de ellas no da una respuesta definitiva. Cada uno de los grupos e intereses o partícipes de esta conversación debe colocar su postura al respecto. Y el gobierno mexicano en particular no ha prestado demasiada atención a todos estos elementos digitales. En realidad son pocos en el mundo. Si te hablo de que recién el Parlamento Europeo está comenzando a legislar sobre este tema, ya algunos mandatarios referentes mundiales también han comenzado a colocar algunas posiciones en la balanza. Lo cierto es que las respuestas hoy en día no son definitivas, pero lo que sí deberíamos estar haciendo es comenzar estas conversaciones. Son decisiones trascendentales no solamente para la sociedad mexicana, sino para el mundo en general, para todos quienes estamos aquí, porque reitero, esto es algo con lo cual no se puede lidiar con una decisión unilateral. Tiene muchas capas de complejidad hacia distintos tipos de usuarios y en particular por cómo funciona el sistema legislativo mexicano es bien importante poner atención en las comas y los puntos, como lo vimos con el caso de la Ley de Seguridad Interior. Oye, Sergio, yo creo que hoy más gente se está informando por Internet, por las redes sociales, por las páginas, las revistas digitales, los diarios digitales, que por la prensa tradicional. Sin embargo, carecemos de esta regulación, carecemos de este interés público donde el Estado nos garantice la posibilidad de, cumpliendo reglas y atendiendo principios éticos, informar, queda esto desregulado todavía en buena medida, ¿no? Sí, en efecto, justamente, en la libertad de expresión, en la libertad de, en el derecho a informar a las audiencias, regularnos una condición particular porque requiere de la observación de distintos puntos de vista. Por ejemplo, en algunos casos, hace un par de años, el INAI, a través de una resolución de la solicitud de un particular para la remoción de un contenido de un sitio web, le ordena a Google que desindexe, es decir, que deje de aparecer una URL o un resultado en sus búsquedas respecto al nombre de esta persona y su participación dentro de un caso de corrupción. A esto se le conoce popularmente como el derecho al olvido, en donde una persona tiene la posibilidad de solicitar, en este caso, a una empresa particular como Google que retire los contenidos. En este caso, entra en conflicto el derecho o la libertad de expresión del medio o la libertad de prensa, en donde está publicando un caso de interés público que además resulta legítimo porque, en efecto, esta persona participó en este caso de corrupción. Y del otro lado, también entra el interés de la persona de su legítima reincorporación a la sociedad en el sentido de que este personaje ya pagó su deuda con la sociedad ya bajo cualquier mecanismo o formato, eso no lo vamos a discutir ahora mismo, pero esta persona comenta que el hecho de que esta información siga apareciendo en Google, que es el buscador masivo, pues lacera su derecho a reincorporarse a una sociedad activa, plena y obtener todos sus derechos porque la sociedad misma lo estigmatiza y le hace cargar esas culpas a lo largo del tiempo. Entonces, reitero, no son conversaciones rápidas, no son conversaciones que tienen una sola respuesta, por el contrario, se tiene que construir consensos. Todas las partes tienen un punto válido, pero sí me parece que es bien importante que los usuarios tomemos la parte que nos toca, en este caso, la construcción de un criterio efectivo y asertivo respecto a qué información resulta positiva o no para mis propios intereses. Y esto ahora se le ha llamado comúnmente como la burbuja, en donde cada uno de nosotros estamos insertados, en donde eso nos permite tener más información que nos resulta atractiva de acuerdo a nuestros intereses y, naturalmente, vamos a descartar información que ataque o que no esté en común acuerdo con nuestros valores y principios, de forma que a veces nos dejamos influenciar por nuestra propia esfera, creyendo que ese es el ámbito general, cuando en realidad en la práctica hay muchas otras conversaciones de todo tipo que están sucediendo y que no siempre responden a lo que a mí me interesa o lo que para mí resulta importante en el momento preciso. Esto fue uno de los casos que más sucedió con la elección de Estados Unidos. Se hablaba mucho de la influencia de los medios respecto a cómo los usuarios o cómo los consumidores estaban obteniendo información y el sentir que los usuarios tenían respecto a lo que encontraban en redes sociales. Se va a ver esto en México, seguramente, y va a ser muy distinto a lo que pasó en 2012. ¿Siguen siendo vigentes los ejércitos de bots, de los que echan mano los partidos y que contratan para, bueno, o atacar a sus rivales o promocionar sus propias posiciones, Sergio, o veremos cosas aún más novedosas? Me parece bien importante la pregunta y qué bueno que me das oportunidad de mencionarlo. Sí vamos a ver ejércitos de bots, otra vez, todas estas llamadas granjas de bots, que su intención para quien no esté al tanto de este tema es influenciar o de alguna forma también sufocar una conversación en particular, un trending topic, como lo hemos visto a lo largo de los años, en donde cuando habla de influenciar es tal vez colocar o distribuir ciertos contenidos a través de la publicación repetitiva de estos mensajes de ante cuentas falsas. Se le conoce a un bot como una cuenta que realmente no tiene una interacción tradicional de un usuario, sino que al contrario está repitiendo un mismo mensaje una y otra vez. Bueno, eso muchas veces trata de influenciar una esfera de opinión en donde los usuarios que de pronto están interesados en el tema pues empiecen a recibir estos contenidos y casi pasando a desapercibidos, pero del otro lado estos ejércitos también se usan para sofocar conversaciones legítimas en torno a temas trascendentales y lo hemos visto en muchos otros momentos. Lo vimos en situaciones particulares cuando se revelaban casos de corrupción en México, como la Casa Blanca, el mismo caso del gobierno espiado vimos, pero también sucede en casos en donde se busca disipar la opinión pública, como pueden ser la presentación de los informes de gobierno de cada uno de los estados o el mismo caso presidencial. Vamos, estos ejércitos van a seguramente seguir apareciendo en estas elecciones, pero también estamos observando, y eso seguramente será parte de las nuevas estrategias de cada uno de los partidos, como lo mencionabas, grupos de interés, en donde vamos a empezar a ver la propagación cada día masificada de contenidos falsos o fake news a través de las redes sociales, o bueno, no sé si te interesaría, pero también podemos comentar el caso de las cadenas de WhatsApp. Sí, 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 sí. De medios. Por favor. Para la audiencia, importante decir que hoy en día, por la facilidad que tienen, inclusive por lo directo que resulta la conversación entre uno y uno, entre pares, en WhatsApp, pues cada día se están distribuyendo estas cadenas en donde se propaga información falsa igualmente o que resulta alarmante en algunos países, perdón, en algunos estados de la República, sobre todo aquellos fronterizos o que están inmersos en cuestiones de violencia, pues de pronto se habla de toques de queda manifestados por el narco, se habla de retenes, que reitero, ojo, no estoy tratando de decir que esta información sea falsa, solamente estoy tratando de decir que en muchas ocasiones, por lo masivo de las cadenas y su rápida distribución, pues muchas veces los usuarios no tienen la oportunidad inmediata de validarlo versus otro. No, bueno, y si te lo manda tu compadre, tu amigo, el que normalmente le crees, ¿no?, de entrada. Sí, de entrada. Aunque él agarre y los reenvíe en automático. Exacto, por la inmediatez con la que funciona esto y por la validez con la cual llega a ti, como bien lo mencionas, mediante familiares o amigos cercanos, personas de confianza, pues ya no sientes la necesidad inmediata de contrastarlo versus otras fuentes de información, como son los medios establecidos o inclusive las autoridades que puedan estar informando adecuadamente. Entonces, también esto lo vamos a empezar a ver. Ya lo hemos visto en algunos casos. Ahora mismo, digamos que uno de los vehículos conductores tiene que ver la conversación que está sucediendo en torno a Andrés Manuel. Hace un par de semanas estuvo muy vigente la conversación en torno a Pepe Mid. Un par de meses atrás, antes del año, estaba mucho la conversación de Margarita Zavala y el PAN. Vamos, esto no va a ir cambiando. Ahora mismo también se está hablando, por ahí ya hemos cachado un par de cadenas que están sucediendo en WhatsApp y también noticias respecto al tema de las tarjetas de los damnificados que salió esta semana en primeras planas. Entonces, vamos, desafortunadamente cada día va a crecer este tipo de prácticas. No creo que vayan a cambiar, pero los usuarios son los primeros responsables en generar el criterio para consumir la información y también para dejarse influenciar, inclusive hasta por agentes externos de su propio entorno, pues solo para ir equilibrando un poco la balanza y no caer en este tipo de supuestos o en falsedades. O sea, ser un poco más críticos, más profesionales como usuarios de redes sociales, contrastar varias fuentes como, bueno, se solía hacer antes. Decía, no te quedes con un solo periódico, lee varios para que tengas un punto de vista más completo. Ahora hay que hacerlo igual en las redes. Por supuesto, por supuesto. Dejarse, yo le llamo un poco dejarse influenciar por agentes externos, que esto nos permita entrar a otro nivel de conversación, una conversación más afinada, más informada sobre todo, y que también sea tolerante respecto a los puntos de vista con los cuales no empatamos de manera inmediata. Eso es bien importante para este proceso electoral, pero sobre todo para nosotros, México como sociedad, también resulta de valor de cara a lo que nos venga en el siguiente año. A los medios, ¿qué nos toca, Sergio, frente a esta situación? Bueno, ser objeto de ataques cuando manejamos cierto tipo de información, o también dejarnos influir por ciertas conversaciones que en el ánimo de estar tras la noticia pueden, en un momento dado, moverte el esquema, moverte el piso, ¿no? Sí, gracias por darme pie a ese lado de la conversa. A los medios, en este caso, siempre es importante denunciar este tipo de ataques como los que hoy publican en Zona Franca. Bien importante siempre denunciar, porque eso también habla de la cultura, de la cultura necesaria de la denuncia, que sabemos que en México resulta casi inexistente. Eso por una parte. Pero también los medios mismos deben tomar una posición y entender que su posición dentro de la sociedad resulta bastante relevante porque son los intermediarios entre la fuente y el usuario final. Son aquellos que transmiten y comunican el quehacer diario, no solamente de los políticos y la política en general, sino del día a día de la sociedad. En ese sentido, se han aperturado distintos esfuerzos de distintos grupos para profesionalizar y mejorar la capacidad de análisis de los mismos periodistas, de forma que se deje de replicar el comunicado de prensa y por el contrario se haga una verificación de los datos que vienen en los comunicados de prensa de las oficinas de gobierno, las oficinas de enlace y comunicación, en donde ya no solamente se trata de replicar el mismo dato, tal y como viene en donde se asegura o se enfatiza, digamos, algún logro, sino que ese logro sea verificable, sea que exista una trazabilidad de la información y que inclusive en algún momento se pueda hacer una inspección a mayor detalle de lo que se está informando, de tal forma que no solamente la fuente, la fuente en este caso de los gobiernos y otros partícipes, tengan obligación moral porque saben que van a ser investigados de publicar información cierta y relevante, pero también de los medios o en este caso de los periodistas como intermediarios de tener esa obligación igualmente moral de realizar este trabajo de investigación y validación de forma que la información que regrese o que llegue al punto final, en este caso usuarios, consumidores de noticias, ya sea una información que esté perfectamente verificada, que esté refinada y que inclusive se le puedan añadir estas capas de análisis y opinión. Bueno, reitero, todo esto en el ánimo de conformar y construir una sociedad que tenga una opinión crítica, que esté bien informada y que sea capaz de detectar y analizar diferentes puntos de vista sin que esto necesariamente ofenda o dañe su postura principal. Sergio, gracias, gracias por el aporte tanto para nuestro público como para nosotros mismos, que resulta muy valioso. Social TIC, si alguien se interesara por interactuar con ustedes, por invitarlos a dar una charla o algo, ¿nos puedes compartir tus redes sociales? Claro que sí, en Twitter nos encuentran como arroba social TIC, así como suena, social TIC, y en Facebook también constantemente estamos compartiendo información relevante sobre cómo mejorar la seguridad digital con unos cuantos sencillos pasos, cómo cambiar contraseñas, cuál es el virus relevante en estas condiciones y también información que hemos encontrado. Recientemente estamos haciendo un análisis junto con otros colegas de este famoso boom de las criptomonedas y cómo se ha usado para obtener criptomonedas en distintos medios. Así que seguramente van a encontrar información relevante y con muchísimo gusto pueden contactarnos a través de estos medios y atenderemos sus solicitudes. Muchísimas gracias. El personal de Zona Franca ha estado en los cursos que ustedes imparten y sí regresan muy contentos de lo que logran informarse, saber y mejorar su interacción en este complejo mundo digital. Muchísimas gracias, un abrazo. Muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias al auditorio. Que tengas muy buena tarde. Buenas tardes.